¿Alguna vez has utilizado los salmos para orar? Pues bien, descubrámoslos juntos en esta tu Escuela Sabática Práctica. ¡Bienvenidos! Bienvenidos otra vez a la Escuela Sabática Práctica. En estos momentos estamos listos para poder entrar en este estudio sobre cómo utilizar los salmos para orar. Y me encuentro con Pastor Garner. Pastor Iván, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias. Realmente ha sido una bendición porque los salmos nos han hecho experimentar algo maravilloso en nuestra vida espiritual. Claro que sí. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Estoy bien, estoy contento, enriquecido con el estudio. Y quisiera preguntarte a ti, David. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad, me enseñó algo esta lección. Yo soy de las personas que no utilizaban los salmos para orar. Me gusta mucho expresarme, naturalmente, pero descubrí algo muy, muy importante esta semana que me impactó mucho. Así que vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Pero antes, vamos a orar. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias por este momento que tú nos das para poder tener esta conversación que nos enseña muchas cosas respecto a cómo utilizar los salmos para orar. Esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora tenemos un pasaje muy, muy importante. Precisamente se encuentra en el Evangelio según San Lucas y en el capítulo 1 y verso 11. Y dice así, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Esta forma de relatar era como cuando alguien está ansioso, deseoso que algo sucediera. Sin embargo, el Señor Jesús les había enseñado a orar. Podemos ver esto en el Evangelio según San Mateo. Pero cuando ellos le repiten, lo veo como un niño, cuando le está diciendo, mamá, vuélveme a contar la historia, enséñanos a orar. Es que algo estaba pasando. Y esto es de lo que vamos a ver hoy. Claro que sí. Jesús debe estar presente en cada lugar. Así es. Sí, vemos muy interesante esto de utilizar algo para enseñar una idea importante. Los salmos están ahí para enseñarnos muchas cosas y muchas experiencias que personas ya vivieron, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos utilizar esos salmos para aplicarlo a nuestra vida. Es que nosotros tenemos que repetir los salmos para orar o cuál es la mejor manera de introducirlos. Bueno, yo recuerdo una experiencia personal. Tenía una situación que me provocaba mucho estrés. Una situación que me provocaba mucho estrés. Y yo me di cuenta que un día al abrir la Biblia, la abrí en un salmo y fue el salmo 34. Y leí el versículo 4 que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo sentí que Dios me estaba hablando por medio de este salmo. Y cuando iba a enfrentar esta situación que me causaba tanto estrés, yo hice algo. Yo lo escribí en un papel. Lo puse adentro de mi bolsa. Y mientras estaba en esta situación, de vez en cuando lo sacaba y lo leía. Y le daba esta oración a Dios, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esta es una aplicación personal y práctica de cómo podemos usar los salmos para orar. Es algo que a mí me ayudó mucho. Entonces, es una interiorización de una palabra, de una frase para lo que tú estás oyendo. No es una repetición sin cabeza. Exactamente. Exacto. Tiene que tener sentido. En el caso personal, lo he vivido, lo he practicado por muchos años. En vista de que cuando estaba orando, soy espontáneo de la misma manera. Me di cuenta que las frases, las palabras que ahí estaban en los salmos eran poderosas. Y pienso que el Espíritu Santo me estaba tocando el corazón para que las usara. Y leyendo este texto, en esta epístola, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice así. Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero ahora miren cómo vamos a tener la oración. Y dice, está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Algunas traducciones pueden ponerle, cante salmos. O sea, agregue el salmo. No es porque nosotros no podamos orar. Pero cuando incorporamos las palabras del Señor dentro, como que fuera un complemento multivitamínico. que nos levanta el ánimo, nos cambia todo, porque estamos solicitando a Dios algo que Él nos está pidiendo que hagamos. Una ilustración también, puede ser en Canadá, cuando pasamos el invierno, es obligatoriamente tenemos que tomar vitamina D todos los días. Exacto. Porque si no, no producimos la vitamina D. Entonces, que todos los días podamos meditar sobre una pequeña frase de un salmo y aplicarla a nuestra vida. Creo que es el objetivo de lo que Dios espera, de lo que nos va a poder hacer crecer en este hábito de introducirlos poco a poco a nuestra vida. ¿Verdad? Amén. Amén. Bueno, hemos hablado de ese aspecto. Ahora, ¿no les parece que a menudo en las congregaciones, en las iglesias, solo nos concentramos en los salmos de felicidad? Y parece que a veces el que sufre como que no tiene derecho a expresar que está sufriendo. Bueno, algunos son tímidos. Pero, ¿cómo lo miran? ¿Ustedes están de acuerdo con este hábito que nosotros tenemos en las iglesias? Pues yo creo que nuestras expresiones deben corresponder a nuestras experiencias. Y nosotros sabemos que nuestras experiencias no son 100% positivas todo el tiempo, ¿verdad? Eso no es realista pensar así. Así que, cuando nosotros leemos los amos, podemos ver cómo el salmista expresa muchas emociones diferentes y muchas de ellas son negativas, pero también requieren expresión. También requieren que nosotros las elevemos a Dios. Claro, y eso ayuda a las personas a utilizar la libertad de expresión cuando están orando. Porque cuando toman un salmo y se dan cuenta que el salmista la está pasando pero mal, ¿verdad? Es algo que ellos pueden tomar esas palabras y decirle, Señor, mira, esto fue escrito muchos años atrás, pero hoy, en 2024, yo lo repito y me siento así. Exacto. Esto es como decir que los salmistas eran seres humanos como nosotros. Tenían deudas. Tenían problemas en la familia. Tenían dificultades. Alguien nos odiaba. Alguien hacía el bullying. Alguien nos afectaba. Es más, algunos de ellos tenían también debilidades personales, como cualquiera de nosotros, su propia naturaleza. Todas estas cosas las llevaron ellos. Siendo hombres santos, tuvieron estas dificultades, pero dependieron de Dios e inspirados, escribieron su testimonio de una manera práctica. Ahora nosotros nos damos cuenta. Mira, estamos estudiando la palabra. Esta escuela sabática práctica está llevando el mensaje al corazón. Porque nos damos cuenta de que no era gente que estaba en el pico más alto de la montaña, sino que era gente normal. Normal. Gente que caminaba por el polvo, que caminaba recogiendo frutas, que unos eran ganaderos, unos cuidaban gallinas. Encontramos que los escritores están entre reyes, pastores, gente sencilla, gente intelectual, sacerdotes. Entonces, nos damos cuenta toda esta gente. Ahora, cuando nosotros llevamos los salmos, se identifica con nuestra naturaleza. Hay una persona que es la persona más importante de la Biblia que utiliza un salmo. Y es Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús utiliza este salmo que se encuentra en el capítulo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo, la verdad, yo pensaba que Jesús se lo sacó de un chispazo ahí, de su mente. Pero no, Jesús estaba orando un salmo. Era un salmo. Era un salmo lo que estaba diciendo. Sí, así es. O sea, estaba como decir, estaba tomando la autoridad de la palabra para clamar por una promesa. Así es. Y es lo mismo que nos puede suceder a todos nosotros. Vinimos a estos países, llegamos hacia el norte o donde quiera estemos. En un lugar como desconocidos, en algún trabajo, en algún empleo, o viajando donde estemos. Al tomar la promesa de Él, sabemos que Él tiene un paquete que nos va a entregar. Es como decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y decimos, el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas. Son provisiones ya realizadas por Dios que están listas para ser entregadas. Y Él nos quiere decir, señores, yo tengo un banco aquí. Tengo un supermercado. Aquí esto abunda las promesas. Y encontramos muchas cosas. Por favor, pidan, tómanla. Entonces, ahí Jesús aparece clamando, pidiendo por esa promesa en su humanidad. Claro, es cierto. Sí, yo quisiera que contempláramos este ejemplo. Y que pensáramos en las emociones que están aquí representadas. En el capítulo 13. Escuchemos el lenguaje y las emociones. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Podemos ver qué emociones están aquí en este salmo. Es tristeza, es angustia, temor. Es importante notar que la mera repetición de algo no produce el cambio, ¿verdad? Pero cuando nosotros le ponemos el corazón, cuando abrimos el corazón para que Dios pueda actuar, porque ¿quién es el que inspiró el salmo? Es Dios. Y el salmo termina siendo la palabra de Dios y cuando Dios habla, Él crea. Entonces, un corazón nuevo comienza a ser creado cuando la palabra de Dios entra en acción con nosotros. Es importante notar eso porque muchas veces puedo decir, bueno, yo oro con un salmo y como tenemos la perspectiva católica, ¿verdad? Exacto. Bueno, a repetirlo y ya hice la oración. Pero si no hay sentimiento, si no hay corazón, ahí pues no sirve de nada. Exacto. Es como una señora me decía, el oro que tengo en la casa repite el Padre Nuestro. Lo único que nunca va a llegar a ser cristiano. ¿Por qué razón? Porque es una repetición. Me voy a entender. Es simplemente una repetición. Aquí no se trata de esto, se trata de conectar. Es como mencionabas, la vivencia del texto. Es como tomar los hilos y hacer un bordado. El bordado no está separado, no está en el aire, no está por encima de la tela. Está adjunto. Es como poner las hebras de diferentes colores que tejen la vestidura de Cristo en nuestro corazón. En el ámbito de estudiar la escritura. Claro. Yo personalmente la estudio por momentos, por libros, por libros. Pero al ver, al tener esta dimensión, estoy pensando, pues cada día debería leer un salmo. Cada día, mismo si estoy, tal vez estudiando el libro de Mateo, o si estamos estudiando cualquier otro libro, y cada día comenzar o terminar la jornada con un salmo, ¿puede hacer la diferencia? ¿Ustedes piensan que puede hacer la diferencia, Iván? Yo creo que sí. Puede hacer una diferencia grande. Es como decir, cantar. Si los salmos tienen música, es un gimnario dentro de la Biblia, inspirado con historia, etc. Ahora, cuando nosotros mencionamos un salmo, es como cantar al Señor. Es como alabar, es contemplarlo. Y ahí podemos poner nuestras quejas, nuestras alegrías. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que podemos tener como una aplicación práctica de todo lo que hemos dicho? Han sido muchas ideas, muchas ideas. Pero, ¿qué es lo que podemos aplicar para nuestra vida personal y también para la vida de las personas que nos están escuchando, oyendo, viendo? Sí, yo tengo una aplicación y está relacionada con lo que el Pastor Garnas dijo. Es el canto. Y puede ser no solamente el salmo, pero si nosotros nos podemos contemplar algunos de los himnos o algunos de los cantos espirituales que nos pueden llamar la atención, muchos de ellos son oraciones. Si se pone uno a leer la letra, son oraciones que están puestas en música. Y cuando uno las aprendes o las escuchas, las cantas, pueden elevar tu espíritu. Así es. Y han habido muchas personas que han tomado un salmo y han hecho una música. Yo sé, Pastor Iván, que te gusta mucho la música. Así es. ¿Te animarías a cantarnos una canción espiritual? Claro que sí. A mí me gusta mucho La Santa Ciudad, por ejemplo. Y este, no sé, podría cantar la primera línea. Dice... Anoche tuve un sueño sublime arrobador, miraba yo a Jerusalén, la hermosa en su esplendor. Y etcétera. El cándulo. Casi te decimos sí que sí. Voy a estar a la conclusión. Qué maravilloso. Pero qué lindo poder poner música a un salmo que me está hablando, ¿verdad? Y cuando entramos al ámbito de la música, la música tiene algo muy importante. Es que entra y traspasa la barrera de la mente. Es por eso que es muy poderosa. Y cuando estamos orando un salmo, ¿verdad? Ese salmo tiene que acompañarnos también por el día. Exacto. Es como pensar que estos salmos tenían música. Y la música es el mejor vehículo para enseñar. Por tanto, recordar la música era recordar la letra. Podría pensar por un momento que Jesús salió cantando con sus discípulos. Algunos de los salmos. Por tanto, vemos el poder que existe en la palabra. Esta se encarna en nuestra vida. Toma una promesa. Y hay una conexión espiritual. Yo diría que muchas personas, supongamos que viven en algún pueblo, en algún lugar. Y están quizás solas o se sienten desamparadas. Ahí están estos salmos que pueden levantar el ánimo. Nos damos cuenta de que cuando ellos empiezan a leer el texto, a incorporarlo en su vida, es una respuesta inmediata. Es innegable que cualquier persona, en cualquier estado de ánimo, abre la Biblia. Aún a veces la puede abrir pensando en... Cualquier salmo abre una página. Algo tiene que ver. Es como la luz, que está compuesta de múltiples colores. Así mismo es la palabra. Amén. Está llena. Entonces, la invitación es no solamente quedarnos hablando acerca del tema, hablando de la naranja. Tenemos que escribirle el jugo y tenemos que tomarla. Claro, tiene que ser algo personal. Exactamente. Se trata de eso. Por eso se llama escuela práctica. Porque la escuela sabática es más que la teoría. Se trata de vivirla, experimentarla y llegar a una experiencia con Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, en estos momentos vamos a tener un espacio musical que nos va a hacer mucho, mucho, mucho. Amén. 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 Alabamos el nombre de Dios por ese espacio musical que sin duda tocó nuestros corazones. Bueno, hemos compartido muchas ideas hoy, ¿verdad? Así es, muchas ideas. Sobre la importancia de utilizar los salmos para orar. ¿Qué podemos decir como pensamiento final? Sí, bueno, yo quisiera hacer hincapié en cómo podemos nosotros expresar nuestras emociones libremente con Dios. No es necesario enmascarar cómo nos sentimos. Podemos dejar, vaciar el contenido de nuestro corazón delante de Dios como lo hicieron los salmistas. Sí, y podemos usar diferentes maneras, como la oración, como el canto de alabanza. Muchos de los cantos son oraciones, como la repetición de oraciones escritas y a veces también las lágrimas cuando se requiere, cuando estamos tristes. Claro que sí, mi mamá siempre me solía decir, David, las lágrimas son las cosas que permiten que el alma se limpie. Así que es bueno llorar, es bueno llorar. En lo personal, a mí lo que me gustaría poder ver en un futuro es que las iglesias puedan también tener ese espacio en donde se permita la espontaneidad. Cuando una persona está pasando un momento difícil, que no se sienta juzgada porque quiere exprimir eso delante de Dios y encontrar el sostén de la comunidad, de los hermanos. Muchas personas son tímidas y no lo van a decir, tal vez es un gran porcentaje, pero también permitir esos espacios para poder decir, mira, hoy yo me siento mal, pero yo sé que mi Redentor vive y que él va a responder en su debido momento. Y encuentro también algo importante, viendo la perspectiva de orar utilizando los salmos. Los salmos se convierten como la dirección de un GPS o un GPS. Me está diciendo el rumbo y a veces me encuentro en situaciones tan duras que no lo puedo creer. Entonces me dice que hay algo todavía más adelante, que hay una salida y tal vez me hacen falta varios kilómetros y luego el GPS me tira a la izquierda o a la derecha. Pero ahí está, me está marcando el rumbo. Jesús los utilizó en el momento más crucial de su vida. No solamente cumplió en su primer advenimiento la promesa y la profecía del texto, sino que también la utilizó para ser fortalecido en su humanidad. Ahora, nosotros en esta tierra, en situaciones adversas, necesitaríamos algo que nos diga, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Entonces existe la oración espontánea, pero me gusta incorporar algunas frases, exactamente, colocarlas ahí para que me llene el corazón de fortaleza de que hubo alguien que también lloró, hubo alguien que pidió y hubo alguien que se asemejó a mi persona. Cuando estamos tristes o cuando estamos llenos de alegría, expresar el júbilo, yo pienso que los salmos, y lo hemos discutido en ese espacio, los salmos nos dan un abanico de posibilidades para poder orar. Y hemos dicho que no hay que repetirlos, simplemente por repetir, pero me gustó esa frase, introducirlos a la vida espiritual. Personalmente, ya lo dije antes, también Iván, es algo que yo tengo que descubrir, tengo que incorporar, así que yo he disfrutado mucho, mucho de esta lección. Algo que me sucedió hace poco fue una señora que tenía un sobrino, aquí en Norteamérica, había venido muy jovencito y se involucró en las drogas. Ella empezó a vivir en la calle, perdió completamente el control, no supo más acerca de él, y teníamos un grupo de oración. Y mientras nosotros orábamos, le dijimos a ella, tratemos de reclamarle al Señor las promesas que están en la Biblia. Pidámosle a él, casi con el dedo puesto sobre el texto, para que Dios haga un milagro. Y te digo algo, hace dos semanas ella dio su testimonio, dice, encontraron a mi sobrino, estaba en la calle, tenía años de no verlo. Está en circunstancias diferentes, me dijo, por lo menos está en la cárcel y lo puedo ir a ver. Y me dijo, ese es un inicio, Dios ya me lo puso allí, ahora me toca continuar orando por él. Una tía poniendo sus dedos sobre el texto, ¿cuántas madres orando por sus hijos? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos hijos clamando por los padres, tomando el texto? Me hace recordar una historia justamente de un hombre llamado Agustín, que nosotros lo conocemos como uno de los padres en la iglesia católica. La madre oraba colocando su dedo sobre el texto, clamando por las promesas. ¿Y sabe qué sucedió? Su vida fue transformada. Amén, amén. Es un hombre conocido, escritor de libros. No estamos hablando ahora de la teología de Agustiniana, pero estamos mencionando que la transformación sucede. Es real. Es real. Amén. No estamos hablando de la naranja por sí sola, estamos hablando del jugo, exactamente, que lo vamos a lograr. Y tú puedes hacerlo también. Amén. Todos podemos hacerlo. Amén. Muchas gracias, pastor Gardner. Y bueno, estamos muy contentos de haber tenido esta discusión y esta conversación contigo también, que nos estás siguiendo desde la comunidad de tu hogar. O tal vez nos estás escuchando en tu auto o en cualquier otro lugar donde estés. Gracias por estar ahí. Y bueno, te queremos invitar a aplicar los salmos también en tus oraciones y a poder seguir con nosotros en los distintos también programas que van a seguir. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender cómo utilizar los salmos en nuestra vida personal. Para la oración, para la edificación, para poder seguir creciendo. Amén. Y oramos que tú puedas estar con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.